Independientemente de que su equipo esté funcionando en condiciones polvorientas fuera de la carretera o en condiciones menos rigurosas en la carretera, es importante seguir los procedimientos de instalación correctos. Para hacer mantenimiento de filtro, asegúrese de que el motor esté apagado. Limpie bien el exterior del alojamiento antes de quitar la tapa. Quite la tapa e inspeccione la junta de la misma. Cambie la junta por lo menos una vez al año o con mayor frecuencia si fuera necesario. Quite cuidadosamente el filtro viejo de la carcasa. Al golpear o sacudir el filtro se puede producir la caída de residuos al interior del alojamiento, lo cual puede causar mayores daños al motor. Si su sistema de filtración incluye un filtro secundario, déjelo en su lugar mientras haga mantenimiento al filtro primario. Su objetivo es impedir la entrada de residuos al motor durante el mantenimiento. Normalmente, solo es necesario reemplazar el filtro secundario cada tercer a quinto cambio del filtro primario. Siempre limpie el interior de la carcasa con un paño húmedo limpio. Inspeccione la carcasa antes de instalar el filtro nuevo, verificando que la superficie de sellado de la junta esté lisa y limpia. Inspeccione también las conexiones de inducción de aire de la carcasa, la tapa de la admisión de aire, las arandelas, juntas y sellos. Reemplace cualquier componente gastado o dañado. Si la carcasa está equipada con un prefiltro, vacíe y limpie la tapa de protección contra el polvo y la cavidad captadora o la válvula de expulsión de polvo, según corresponda. Si el prefiltro está formado por tubos, límpielos con un cepillo de cerdadura, aire comprimido o agua. Inspeccione el filtro nuevo y las juntas que con él vengan. Compare el largo y el diámetro del filtro nuevo con los del filtro viejo. Además, verifique que no haya sufrido daños de transporte o de almacenaje. Nunca utilice un filtro dañado. Efectúe la instalación en orden inverso al de desarmado. Apriete en diagonal todas las abrazaderas o pernos de la tapa y verifique que la misma esté asentada uniformemente. La instalación apropiada del filtro de aire es vital para mantener al motor en buenas condiciones de funcionamiento bajo todo tipo de condiciones de servicio.